Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar la Feria Agroecológica de Río Zollos con Lili. Buen día Lili, ¿cómo estamos? Muchas gracias Tom. Adelante, adelante. Bueno, buen día otra vez. Sí, buen día de nuevo. Ya estuvimos charlando. Siempre vamos a saludar al aire. Sí, sí. Queda bien. Aparte queda dentro de la columna ahora. Claro, por supuesto. Como todos los miércoles. Así es. Bueno, y hoy es un miércoles diferente de lo que venimos charlando. Y tenemos el gran honor. Tenemos visitas. De tener acá una gran compañera de la Feria. Sí, sí. Y aquí de la radio también. Esta es, oh, clienta. No, no es como... Sería como la ida y vuelta, ¿no? La ida y vuelta de lo que hago, ¿no? Porque es más o menos también un poco así lo que uno puede pensar de quien viene a buscar un producto, a llevárselo. Vienen mucho más que a buscar un producto. Ah, bueno, eso. Dale, contá, contá. Vienen a compartir un mate, a charlar con nosotros. Nosotros también le contamos cómo lo hacemos, de dónde lo traemos, quién lo hace. Las recetas. Uy, eso en la Feria polula en las recetas. Bueno, acá tenemos el honor de presentarles a Susana Guzmán. ¿Cómo estás, Susi? Bienvenida. Me siento en casa. Claro, por supuesto. Me siento en casa totalmente. Por supuesto. Y en la Feria también. Y en la Feria también. La Feria es mi casa, claro. La casa de los sábados. Y la casa imprescindible de los sábados, ¿no? Es como el... Casi te diría, Lili, que es el ordenador de la semana, es ir a la Feria. ¿No? Hay algunas cosas que nos ordenan la semana, nos ordenan el día a día, la alimentación. El trabajo puede estar o no estar. Yo lo vengo viviendo, digamos. Pero ir a la Feria los sábados es, nada, organizar la comida para toda la semana. O sea, es imprescindible. El día que no... El sábado que no podemos ir a la Feria, como va a suceder este sábado que tenemos que viajar, no podemos tener la comida de la semana, ¿no? Y abastecernos, no solamente de la comida, sino también de esos mates de conversación que tienen mucho que ver con el vivir en las Sierras Chicas. Con vivir en este lugar en donde nos encontramos más allá de nada. El supermercado no es el mejor lugar para encontrarse. En cambio, la Feria es un lugar que te abraza, ¿no? Entrás caminando y... Muy bien ese detalle. Sí, totalmente. Y así como Susi, muchos vienen a compartir esa mañana de sábado a pasarla con todos nosotros, los feriantes, y entonces son parte. No podemos decir que son clientes. Claro, eso se siente, sí. Nosotros hace ya tres años que estamos viviendo en Sierras Chicas en forma, digamos, permanente. Y apenas nos vinimos a vivir acá, dijimos, hay una feria. Me enteré que hay una feria. En la radio escuchamos que hay una feria. Así que nos fuimos a buscarla, la feria, sin saber muy bien dónde era. Y nada, empezamos a ir regularmente, creo que desde ese día. Al principio teníamos con Marco, mi compañero, una conversación entre nosotros que era ¿Comprar rápido o comprar y charlar? Era el hábito. ¿Viste? Porque en realidad es toda la mañana, te ocupás media mañana. Es más, yo he tenido algunas invitaciones de Buena Vista Radio para hacer actividades de sábado a la mañana y les esquivo el bulto porque los sábados, mira, siempre tratamos de ir juntos, ¿no? Porque compartimos ese espacio en el cual vamos aprendiendo, ¿no? Porque comprar en, nada, podés comprar productos agroecológicos en distintos lugares, ¿no? Pero comprar y aprender mientras tanto cómo se cambia la alimentación. Pasamos de una alimentación hostil y citadina a tener una alimentación que de a poco vamos cambiando, de a poco vamos haciendo más amigable incluso con nuestra familia, ¿no? Vamos cambiando hábitos de alimentación y entonces ir a la feria es aprender a cómo elaborar los alimentos, cómo combinarlos, cómo no combinarlos. Abrir el abanico de los alimentos porque hay tantas otras cosas que te ponés curioso, ¿no? También y eso invita mucho a la feria, ser consciente de lo que consumimos, ¿no? Esto de saber de dónde viene, quién lo hace y vas sintiendo mucho mejor en el cuerpo, en la mente. Sí, totalmente. Es una forma de vida también. Es una forma de vivir mejor, no solamente de comer mejor, sino de vivir de otra manera, como de ser consciente, como decís vos, Lili. Y de tener un ritmo distinto porque el ritmo de alimentarse bien también te cambia el ritmo diario de la vida. O sea, tenés que prepararte la comida, tenés que prepararte el jugo, tenés que hacer la compra, tenés que combinar. Hay veces que te falta algo, entonces tenés que pedirlo. Y en general, si nos falta algo, le mandamos un mensaje a los productores directamente. Algunos tenemos ya su contacto o el contacto que dejan en su Facebook, en su tarjetita, y les podemos pedir algo en particular que nos hace falta. Estamos todos cerca. Sí, está bueno eso. Entonces nos podemos encontrar. Sí. Bueno, ella y muchos más ahí son parte de la feria y también construyen con nosotros el espacio. Y tienen nombre y apellido y los conocemos por nombre y apellido y los nombramos y los invitamos a veces a las asambleas. Y algo que escuchaba también que está bueno compartir es esto, ¿no? La compra, recién rescataba esto de la gente que no puede durante la semana. Si no es en ese momento de la semana, después no puede, ¿no? Entonces es como planificar también la semana para tu familia y las compras comunitarias. Claro. Que me parece que también es tan buenísimo rescatarlas. Sí. Y eso, y bueno, y también, parece que todo, porque ahí también los intermediarios decíamos cómo hacer que lleguen los productos, pedirlos, hablamos con los productores también. Claro, y mira, nosotros como también vamos invitando a nuestra familia y amigos a conocer los productos, ¿no? Entonces cada vez que viene alguien o cada vez que tenemos que hacer un regalo, pensamos en regalar distinto, ¿no? Algo que no, que a mí por lo pronto me viene desde mi experiencia en cocina de cultura con el mercado de productos creativos, de regalar distinto, ¿no? De regalar cosas conscientes y de regalar de manos directas del productor. Sí. Entonces, por ejemplo, para el Día de la Madre compré los tecitos, ¿no? Unos, no sé cómo se llaman, pero... Unos blends. Unos blends. Unos blends de té, ahí en Almacén de Monte, con los chicos. Después compré vino, también al Ceba, de Vitis. Y es un mimo. Y es un mimo. O sea, son cositas súper exclusivas, así que no es que las compras en una góndola. Es que es la gran diferencia de lo industrial y lo... La particularidad de ese producto, ¿no? Ese extra que tiene de cariño, de hacerlo con amor, de querer dar otra cosa también desde el que lo produce. Y qué bueno que se perciba. Y yo creo que ese mismo percibir hace transmitirle y compartirle al otro, al que le amás, al que querés, darle algo así. Ay, qué lindo. Exactamente, estamos como concientizando gente. Y aparte que si vos concientizas con un producto que está súper rico, que son los quesitos de la tehería, los fiambres de Claudia, no me acuerdo cómo se llama la marca, pero es charcutería... Charcutería serrana. Serrana, sí. Espectacular, o las verduras, o las nueces, o cosas especiales. O por ejemplo, los condimentos ahumados de la Lili. Sí, entonces uno puede regalar eso, puede compartir eso en una comida y ya le contás a la gente. Entonces ya están viniendo mis hermanos, está viniendo mi mamá, está viniendo tu amigo, a la feria. Un contagio muy saludable, digamos. Sí, ellos como que vienen de Córdoba, vienen más salteados, digamos. Pero es como que vas contagiando como el deseo de comer esa cosa rica que probaste. Sí, 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 a la familia. O también eso viene a muchos clientes de que, ay, probé el otro día en la casa de mi amiga, me dijo este condimento. Esos condimentos, bueno, esos condimentos son como un viaje de vida. Sí, sí, sí. Sí, te hacen toda la comida más rica. Sí, ahora ya todo tiene gusto ahumado. Sí, pero bien, viste, no te satura. Es espectacular. Es muy buena las calidades. Eso, y hemos encontrado también como amigos. O sea, vas haciéndote amigo de la gente. No te digo una amistad profunda, pero sí que vos tenés en cuenta a las personas. Tenés en cuenta su cara, lo que hace, lo que le pasa. Te acordás antes de ir a la feria o durante la semana que tenés que juntar semillas para intercambio. Y vas secando semillas y vas preparando. Es como que realmente te ordena la semana. Y nada, es un modo más amoroso de vivir, ¿no? Sí. Y yo que estoy de ese otro lado del puesto, también te aseguro que cuando nosotros elaboramos o estamos embolsando o algo así, se nos vienen todos ustedes a las cabezas. Las caras, las caras de los que fueron a buscar. Que lo hace para también. Sí, sí, o porque te pidió que comentó. Este me dijo que le gustaban las... que le pongan un poco más de semillas de... Y ni hablar, claro, o ni hablar que cuando no vienen un sábado o dos sábados seguidos, nos damos cuenta, che. Y dentro de nosotros. Claro, claro, claro. Y mirá que viene muchísima gente a la feria, pero los tenemos, son parte. Sí, sí, sí. Hay muchas caras que siempre se repiten, que uno los ve y nada, ya nos saludamos también o nos convidamos a algo. Entre ustedes los clientes. Qué relación directa, ¿no? La del feriante y, bueno, y esta persona que decimos, no le digamos clientes porque decimos, es un ida y vuelta, ¿no? Es quien nos puede fidelizar nuestros productos, por así decirlo, ¿no? O ponernos la nota, por así decirlo, de cómo es el producto, ¿no? Somos 50 y 50, ¿no? Claro, qué relación. 50 y 50. Sí, sí, ¿no? Y aparte de decirlo cara a cara, de poder decir, che, me gustó esto, que, como bien decía, en el súper no creo que sale eso. No, eso no sé. No, mirá que... Sí, la conversación que teníamos con Marcos es, cuando estamos apurados, es como muy complicado ir a la feria, porque todo el mundo conversa y conversamos y nos contamos cosas de un fin de semana al otro, pasan un montón de cosas que uno se cuenta. Y no querés apurarte. Y no querés apurarte, pero hay veces que tenés algo que hacer y qué sé yo, bueno. Sí, se reentienden. Sí, a mí me pasa que se me llena de gente y quiero charlar un ratito cuando viene la sucia y la sucia y me comprende bastante. Sí, sí, yo paso derecho y te miro nomás. Sí, sí, sí. O voy saludando así. Ese es un lugar de mucha charla. Qué lindo. Bueno, la verdad que siempre traemos, o casi siempre traemos productores, ¿no? Productores, productoras aquí a la radio y esta ha sido una columna muy especial, muy particular. Sí, muy diferente. Que además hemos traído también a un amigo aquí de la radio, que bueno, como vecina decíamos, además, como vecina, como una trabajadora, que bueno, que eso, que también se organiza con la feria de una forma, ¿no? Para eso decía, la forma de la semana, como es muchas veces para quienes tienen que asumir otros horarios y demás, está buenísimo. Me parece que es un placer que venga Susana también acá a la radio, ¿no? Sí, imagínate cuando la Lili me invitó, dije, pero por supuesto, sí. Qué grande, qué grande. Estoy en el barrio y la radio es como... Claro. La radio también se va configurando de a poco en un lugar eje en el barrio, ¿no? Y en la zona. Sí. Ya nos... A ver, las personas ya van relacionando la radio con el lugar y con los nombres concretos de las personas que trabajan aquí. Sí. Y se configura como ese eje, ¿no? En donde uno puede así, puede recurrir a la radio para informar algo, para comunicar algo, para comunicarse con otra gente. Entiendo. Entonces es como que es una red que estamos creando en la zona que es imprescindible que la hagamos así, ¿no? En el... Yo vengo trabajando mucho con el tema de la presencia física en las actividades culturales, pero a la vez también con lo digital. Y entonces podemos hacer como este ida y vuelta entre lo digital, que es imprescindible en los tiempos que corren, mejorar nuestra presencia digital. Y también mantener y fortalecer la presencia face to face, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa red, nada, es como que nos fortalece. En tiempos difíciles, creo que estas instituciones fortalecen el... ¿Qué sé yo? El poder vivir, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. A mí, que estoy siendo parte ahora, ¿no? Que me han invitado, me han dado a este lugar hermoso de poder transmitir un montón de cosas. Sí, sí. Nos están sucediendo a todos también. Escucha, la gente está escuchando la radio. Sí, estoy muy agradecida también. Y es muy cierto lo que dice Susy, de cómo nos abrimos más en comunidad y nos podemos ver. Sí, totalmente. Me siento un poco parte, ¿no? De esa red. Y me acuerdo cuando el año pasado tenía la columna aquí, la columna de cultura, que siempre hacía una mención a la feria, ¿no? Porque es como que estructuraba también un poco la conversación. Y es una invitación, ¿no? Es una invitación que esto, que más allá del medio de comunicación que es la radio, muchas veces pasa en esto, ¿no? Susy invita a su hermana, a su familia y así va funcionando también un poco, ¿no? La radio es solamente, digamos, un parlante, pero me parece que la feria va también una invitación más por el face to face, ¿no? Totalmente, sí, sí, pero muy importante el parlante de la radio. Y mucha gente que escucha la columna, que escucha la radio también, ¿eh? Hay comentarios por ahí. Bueno, vamos a hacer un cierre, ¿le parece? Pero vamos a seguir conversando, vamos a detener nuestra columna de YouTube, ¿le parece? Por supuesto. Muy bien, hasta aquí la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Tenemos la columna.